En transmisión, Falconía. 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 Hola, buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe. Que se transmite por la querida Falconía Televisión. Canal 6 de Intercable. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10, con reposición de 5 a 6 de la tarde. Presento mis excusas, pero ayer no fue posible estar en vivo en el programa. Primero, porque no soy ubicuo. Ubicuo es Dios, que puede estar con simultaneidad en todas partes al mismo tiempo. Ese es el don de la ubicuidad. Yo no lo tengo. Y no debo tenerlo. Porque ese es un atributo de Dios. Pero aquí estamos. Hoy martes, marzo 7, año 20, 23. Y hoy vamos a comentar algo que fue una noticia muy singular. Pero hay quienes creen de manera neonata, vale decir, infantiloide, niñito de un año, que esconde una chupeta aquí detrás y la mamá le dice, ¿Dónde está la chupeta? No sé. O sea, comportarse de esa manera es una actitud neonata, de neonatos, pues. Y esto es grave, muy grave, gravísimo, lo que registraron algunas encuestadoras. Pero todavía hoy nos negamos a actuar con sinderesis, con grandes dosis de ecuanimidad, con racionalidad. El pasado 5 de marzo se conmemoró la primera década de la desaparición del extinto expo. El presidente Chávez y sus amigos, sus compañeros del partido que el señor Chávez fundó, conmemoraron esa fecha. Bueno, eso en verdad no es la noticia que voy a comentar. Esa no es la noticia. Eso no es lo medular que yo quiero comentar. Lo que quiero comentarles es que algunas firmas encuestadoras muy probablemente consustanciados con el liderazgo que caracterizó al extinto Chávez, que al menos en mi caso, nunca he practicado la mezquindad. Nunca, 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 nunca podré ser un hombre mezquino y mucho menos ruin que por el hecho de yo haber sido un adversario de Chávez, como ciertamente lo fui, voy a negar apriorísticamente aquello que fue una verdad, aquello que fue mensurable y que además fue tangible. Negar que Hugo Chávez los domingos en aquel programa que se llamó a lo presidente, Chávez todos los domingos diseñaba, construía y manufacturaba la agenda mediática y periodística de esa semana que comenzaba. Recuerdo, Leopoldo Castillo, en un programa que se llamaba a lo ciudadano, Leopoldo Castillo, pero de manera infantiloide y mezquina, decía, yo lo escuché, no me lo contaron. Leopoldo Castillo decía, yo no escucho ese programa. Pero todos los días a las cinco, su programa de lunes a viernes era de cinco a siete. Todos los días de la semana siguiente, de cinco a siete, Leopoldo Castillo repetía al calco lo que el extinto Chávez dijo el domingo próximo pasado. Bueno, yo no soy hombre de esa dimensión, no, no. Si es malo, critico lo malo. Si es bueno, aplaudo lo bueno. No fui parido para ser un hombre con tibieza otoñal. Soy como un interruptor, on, off, on, off. O permito el paso de la corriente o la obstruyo, on, off. Pero mezquino no puedo ser. Con ello quiero decir que después de la generación del 28 dígase Arturo Usla Betancur Picón Alirio Ugarte Carlos Andrés Rafael Caldera Machado Gustavo Muy bien, querido Kelly Ya, dame un chancecito Después de esos hombres El próximo líder Que ha visto Venezuela nacer Líder, líder, líder Fue Hugo Chávez No lo puedo negar Que no soy mezquino No soy mezquino Pero Para no precipitarme en el análisis Que es la noticia Ya, he recibido instrucciones Que debemos ir a honrar los compromisos De Falco TV Vamos a cumplir con ello Regresamos Pero mientras tanto Seguimos transmitiendo Por Instagram Inicio del espacio publicitario No des más vueltas Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee Donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad En Elena Lee Todo lo que necesitas para tu hogar Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol Además para endulzar tu día Un amplio stock de golosinas Y para tus celebraciones Las más refrescantes y sabrosas bebidas Productos de aseo personal Y limpieza Supermercado Elena Lee Todo lo que buscas en un solo lugar Te esperamos en la calle Cabure Detrás del conjunto residencial La Puerta Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos Falconía Somos Falconía Bien Nuevamente En conjunto Transmitiendo Con nuestra querida Casa Matriz Falconía Televisión Y la querida Rep social Instagram Instagram Querida Venezuela El Mundo Y la querida Paraguaná Los portales Digitales Al día siguiente De los actos Conmemorativos Del Extinto Expresidente Chávez Hicieron mención De algo De algo Muy grave Gravísimo A qué me refiero Esto lo comenté yo en radio El día de ayer El extinto Expresidente Expresidente Chávez De acuerdo Con el parte Que dio En ese entonces El vicepresidente De la república El actual El actual presidente Maduro Cesó de existir Orgánicamente El 5 de marzo Del año 2013 Por lo que Este 5 de marzo Cumplió La primera década De desaparecido A 10 años De la desaparición Del Expresidente Chávez Pude leer En varias Varios portales Digitales Que A 10 años De muerto El presidente Chávez Estaba ganando Las elecciones Del año 2024 Eso fue lo que leí En el titular De los portales Digitales Como aquello No lo pude Digerir Yo No suelo En los portales Digitales Yo no suelo Leer el contenido Ya más o menos Conozco Las redacciones De unos 6 O 7 portales Yo conozco Las redacciones ¿No? Entonces No suelo Inmiscuirme En esas redacciones Por temor A los efectos Contaminantes Pero ante Semejante Titular Tuve que ponerme El traje de buzo E ir a buscar Qué era lo que se decía Y me encontré Con esta Información A 10 años De muerto En Venezuela Tanto dentro Del PSV Como fuera Del PSV Dígase La oposición Tanto dentro Del PSV Como fuera De esa organización Y en el amplio Marasmo Llamado Oposición Quien funge Como líder Definitivo Y autenticado Es Hugo Chávez Y que por ende Es el candidato Favorito Para las elecciones Del 2024 ¿Qué hay más allá De esa información? Bueno Algo lapidario Que cada quien Debe internalizar Y nuevamente Os ruego Os ruego A las organizaciones Politiqueras Os ruego Quien todavía No domina El castellano No debe ser Muchacho Demandado No lo mande A comprar Papelón Porque le va a traer Café en grano No lo mande A comprar Café en grano Porque va a vender Queso telita No lo mande A comprar Queso telita Porque va a vender Harina De maíz Cariaco Aquí creemos Y por eso es Que el extinto Expresidente Chávez Es el potencial Candidato A triunfar En las elecciones Del 2024 Porque es que Aquí en Venezuela Han creído Que la ciencia Social Llamada La política Es una Ocupación Temporal Algo así Un desaguadero En donde yo voy A expiar Mis culpas En donde yo voy A llorar Por eso es que Hay por allí Tanto espantapájaros Que más que ayudar Desayudan Esto hay que decirlo De manera convicta Y confesa ¿Quién ha visto Pero quién ha visto A un Maestro De albañilería ¿Quién ha visto A un maestro De albañilería Dirigiendo Un simposio Sobre estrategias Comunicacionales Eso no es posible Señor Voy a repetir Lo que me decía Un abogado Amigo mío El abogado Gerente De asuntos Públicos Del CRP Donde yo Permanecí Cuando nació El CRP En 1997 A ese CRP Me decía El gerente De asuntos Legales Emilio Me decía El que mucho Habla Si mucho No sabe hablar Mucho se equivoca Cuesta entenderlo Que a 10 años De desaparecido El venezolano Ve como el único Líder Actual A un hombre Que hace 10 años Cambió Sus coordenadas Es que los Que están En Caracas Cantinfleando No leyeron Eso en las redes Sociales O por conveniencia Lo taparon Si eso es Con los Supuestos Liderazgos De Caracas Habrás Tú De hacer Un ejercicio Mental Y aplicarlo En las Provincias Y aplícalo En las Provincias Hay que ser Sensato Vale Hay que ser Sensato Yo necesito Ser abogado Para saber Que para ser Presidente De la República Yo debo ser Venezolano Por nacimiento Se requiere Que yo Recura Recurra A un Jurista Para que me Explique Que significa Que para ser Presidente Yo tengo que ser Venezolano Por nacimiento No No hay que ser Tan torpe Para no darse Cuenta De lo que Está ocurriendo Dios Mío Os Ruego Encarecidamente A los Que todavía No Coordinan Un lenguaje Castellano Armónico Bien Elaborado Motivador Que Involucra Y compromete Os Ruego Si tú No sabes Motivar Si tú No sabes Involucrar A los Demás Y por ende Comprometerlos Si no tienes Pericia Para ello Si no tienes Las habilidades Para ello Entonces Si el castellano No se entiende Hay una frase En inglés Que siempre Lleva signo De admiración Shut up Shut up A veces A veces El silencio Ayuda más Que el desorden Verborreico El silencio A veces Es un gran aliado De hecho El silencio A veces Son las respuestas Más contundentes Que puedan exhibirse Pero no La escuela De oradores Aquí en la querida Paraguana Que no sé Donde funciona La escuela De oradores En Caracas Que no sé Donde funciona Una escuela Para oradores Oradores Estilo Martin Luther King Seneca Solón Sócrates Eurípides Si No son oradores De seis meses No son oradores De año y medio Me estoy refiriendo A oradores Genuinos Eurípides Sócrates Solón Aristóteles Arquimides Martin Luther King Pero a lo bueno Hitler Su oratoria Buena No la oratoria Manipuladora Que utiliza Si tú posees Esos atributos Oye Copa los espacios Copa los espacios Muy bien Querido Pero si por el contrario Cuando hablas Te conviertes En un value En un value Con café negro Guariqueño Que dopas A la gente Y lo duermes Shut up Ayúdame Shut up Ayúdame Me ha dicho El querido Kelly Que debemos Ir a honrar Los compromisos De Falco TV Yo soy disciplinado Eso se cumple Y regresamos En breve Seguimos Inicio del espacio publicitario En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fíberes Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos tu economía Bien Estamos con ustedes nuevamente A través A través De nuestra querida Planta Falconía Televisión En simultaneidad Transmitiendo Por Nuestra querida Rep social Instagram Así las cosas Querida Paraguana Querida Venezuela Así las cosas Con esa noticia De que el extinto Ex presidente Chávez Está Liderando las encuestas Esta es la segunda bomba Con un 56% De aprobación En la ciudadanía Uf 56% De aprobación En la ciudadanía Querido mundo Querida Venezuela Querida Paraguana La amada patria Venezuela Merece esto Que le está sucediendo La inexistencia Total Y absoluta La inexistencia Total Total Íntegra Y absoluta De liderazgos Trae como consecuencia Que Quienes deseamos De verdad Ver una Venezuela Que vuelva a tener Esperanzas de crecimiento Los que Los soñamos En estado De vigilia Volver a recuperar Nuestra querida Petróleos De Venezuela Volver a tener El emporio Sidero Carbonífero De ciudad Guayana La CBG La bella ciudad De calabozo El arrocero De Venezuela Las bellas ciudades De acarigua Guanare Las ciudades Maiceras De Venezuela San Fernando Diapure El orza Guasdualito Leche miel Ciudades Ganaderas De Venezuela Que súbito Como que si alguien Hubiese lanzado Un arma De destrucción Masiva Súbito Los hombres Soñadores Los hombres Diabolengo Los hombres Estudiosos Los hombres Inteligentes De este amado Territorio Súbito Cual Dinosaurios Fueron Extinguidos Y no por un Gran meteorito Que cayó Allá En la península De Yucatán Sino que Por pobreza Gramatical Por pobreza Académica Y Amar Amor Al dinero Mal habido Desapareció El hombre Pensante De la querida Venezuela El hombre Chapucero Tuvo más Energía Y apartó De la vida El hombre Soñador Al hombre Inteligente El hombre Amante Del agua Ardiente Pudo más Y exterminó Al hombre Soñador El hombre Que llama Disfrute El hombre Que llama Disfrute Comer Carne Quemada En una Carretera En algo Que se llama El bohío De Emilio Herrera E intoxicarse E intoxicarse Con bebidas Fermentadas Porque ocupa Circunstancialmente Una posición En la administración Pública Y que con su Conducta Deshonrosa Cambió Súbito El devenir Del hombre Con formación Ha hecho posible Que quien Tiene 10 años Que descansa En paz Se le ve Como el líder Genuino De la actual Venezuela Que nos Pasó Caracas Siempre Con sus Errores Y cuando Digo Caracas No me Refiero A la Hermosa Ciudad De Caracas Caracas Es el Centro Político De Venezuela Y desde Caracas 4, 5 O 6 Gárfaros 4, 5 O 6 Gárfaros Se autodenominan Líderes Nacionales Quien los Designó Nadie Nadie Ha dicho Que son líderes Nacionales Se han autodesignado Ignorantes Adyectos Octusos Toman la Determinación De hacer Réplicas En las Entidades Federales Y nombran Sus Adaláteres Nombran Sus Adaláteres Y allí Comenzó La tragedia Del porqué Venezuela Carece De liderazgos Genuinos Y auténticos No hay Líderes En Venezuela Por lo tanto Cuando usted Escuche A alguien Decir Este es un Líder Nacional Está indigesto Está indigesto Está mal Informado Líder Motiva Involucra Y compromete Y compromete I C M I Z Motiva Involucra Y compromete Y si yo vengo aquí Supuestamente El líder Emilio Herrera Y no motivo No involucro Y no comprometo Yo lo que soy Es un Estrafalario Estrafalario Estoy deformando La realidad La deslealtad Es el común Denominador Esto se saturó De desleales Hoy me sirves Hoy te tengo Como adecto Veo que por tu Pobreza gramatical No puedes ayudarme Siendo yo Un pobre Gramatical También Siendo yo Un pobre Gramatical También No me sirves Como adecto Entonces Te hago Desecho Vete bien lejos Pero vete Tú también Emilio Herrera Que tienes Una pobreza Gramatical Que está Haciendo Mucho daño Me ha llegado Cualquier cantidad De información Y esas son Las razones Por las cuales Cada día Se hunden Más Porque no miden No cuantifican Lo que van a hacer Y creen Que el venezolano Que al final Del día Tiene el mando Y el comando El mando Y el comando Porque el venezolano Es quien decide Y al final El venezolano Pasa factura Dolorosas Factura Vamos a identificar Bien querida Paraguana He recibido Instrucciones Que vamos a cumplir Con una nueva Pauta Con nuestra Distinguida Audiencia Que tiene Compromisos Con la querida Falco TV Cumplimos con ello Regresamos en breve Y seguimos Transmitiendo por Instagram Inicio del espacio Publicitario ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Viveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con El Profe Somos tu canal Somos Balconia Bien Querida Paragonal Eso ha sido Una pincelada Ya en este Primer trimestre Del año 20 23 De como Ha sido Es mirriada La Bella Actividad De crecimiento Generadora Generadora De riquezas Y de bienestar Llamada Política Yo voy a presentar Un nuevo ángulo Yo voy a presentar Un nuevo ángulo De lo que Yo Entiendo Por política Y cuando digo Yo No es que Cabe la posibilidad De que esté equivocado Absolutamente Es la actividad Política Vista A nivel Global Mundial La política Que aplican En India La política Que aplican En Europa Dije India En el resto Del Asia Y en América Por ejemplo Dinamarca Cuya capital Es Copenhague La bella Finlandia Dos de las naciones Que de acuerdo Con el índice De Gini Finlandia Y Dinamarca Son dos Las únicas Dos naciones Más felices De la tierra La política Es Una ciencia Atención Querida Paraguaná Mentaliza esto Mi bella Paraguaná Mi bella Venezuela Mentaliza esto Para que tú Por simple Descartes Sepas Quienes Usurpan Funciones Mira La medicina La ingeniería La biología La política Todas tienen Un común Denominador Son ciencias Y que es una ciencia Ciencia es toda disciplina Que tiene un Objeto de estudio Tiene un método De estudio Y por lo tanto Genera Un cuerpo De ideas O conclusiones En síntesis Ciencia es todo aquello Que tiene Un objeto De estudio Tiene un método Para estudiar A este objeto Y producto De aplicar Métodos A este objeto Se generan Leyes Por ende No puede ser Que yo mañana Me inscriba En una organización Política Que se llama La cucarachita Martínez Yo mañana Me voy a inscribir En la cucarachita Martínez Entonces yo a partir De mañana Soy político Te das cuenta Te das cuenta De cómo se usurpan Las funciones No, no, no No soy político Soy un usurpador Porque primero Debo estudiar Política Que es una ciencia Los estudios Duran cinco años Ok La política Es una ciencia Social Que busca El crecimiento Integral De una región De una zona De un estado De una república De manera armónica En el que se cuidan Las interacciones Para no afectar Los equilibrios Sociales Económicos Y biológicos Por ende Una condición Sine qua non De alguien Que en verdad Sea político Pasa Porque tiene que ser Un gerente Entonces si usted escucha El joven político Que te pasa Un político De dilatada Trayectoria Que te pasa Como decimos aquí En mi querida Paraguaná O en el querido Coro No se en cual De los dos Es Porque unos Los de coro Dicen que somos nosotros Y nosotros decimos Que son Los de coro Que cuando decimos Algo descabellado Venezuela se va a enterar Por mi Los paraguaneros Decimos que los coreanos Dicen Vos sos loco Vos sos loco Pero los de coro Dicen que somos nosotros En fin Yo voy a colocarme En Tacuato Una ciudad Satélite Que queda Equidistante De ambos territorios Que sabes tú De gerencia Que sabes tú De equilibrios sociales Que sabes tú De equilibrios económicos Que sabes tú De equilibrios biológicos Vos sos loco De manera Pues Querida Venezuela Querida Paraguaná Aquí llaman Experiencia Política Este otro factor Mira bien Yo no voy a citar Nombres Para no herir Susceptibilidades Y tampoco lo haría No lo haría Por ninguna condición Puesto que yo me considero Un hombre Respetuoso Y además De ser Aquí llaman Político Lo siguiente Tres años En el Callao Estado Bolívar Maletinero De alguien Más ignorante Que él Luego Dos años De maletinero En San José De Cocodite Cargándole el maletín A alguien Más ignorante Que él Y así pasó Quince años Y el tipo Saltando De talanquera En talanquera En el partido La Cucarachita Martínez Luego se fue Al partido El Patito Llorón Después del Patito Llorón Se fue al partido El Huevito Sancochado Y así sucesivamente Y a eso lo llaman Ese tiene experiencia política Escribe cajón con G Escribe cajón con G Eso no lo llames Experiencia política Es un saltimbanqui Es un saltimbanqui Querida paraguena Esa ha sido La tragedia De la república Que en Alemania Francia Italia Reino Unido Escocia Washington D.C. Vas a ver tú Esperpentos De esa estatura Never in your life Jamás en la vida Lo vas a ver Jamás Porque esos son países Que tienen un proyecto Un proyecto de crecimiento Dígame en China La China de Xi Jinping China está a un tris Y esto por aquí no se sabe China está a un tris De dominar al mundo Lo que Hitler quiso hacer Con los cohetes que diseñó Werner Von Braun Lo que Hitler quiso hacer Con el campo de concentración De Aswish Xi Jinping Sin andar lanzándole cohetes B5 A ninguna nación Pero si con sus globos espías Porque tampoco es que sea un pancito dulce Pero si con sus globitos espías China está a un tris De adueñarse del mundo ¿Qué significa adueñarse del mundo? Primero Tienen una política seria Allá en China usted no va a ver A ningún saltimbanqui Decir bueno sí Es que vamos a deponer a Xi Jinping Para recuperar la estabilidad Y tener agua en Beijing Y además tener gas doméstico En Shanghai No, 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 no Los chinos Podrán tener los ojos cerraditos Pero para efectos de estrategia Tienen los ojos Como un cíclope Muy bien Querido Kelly Muy bien De manera pues Vamos a poner orden en este desorden Muchachos que usted vea por allí Y no tan muchachos Y ya unos ancianos Que les cuesta pronunciar Palabra alguna Dígale compadre Usted no está para este festín Nos vamos Nos vamos Nos vamos Mañana miércoles Nos veremos Nuevamente A través de nuestra casa matriz Falconia Televisión Hasta luego Seguimos transmitiendo por Dígale 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 ¡Suscríbete al canal!